En la mañana de este lunes compareció en rueda de prensa la eurodiputada del Partido Socialista, Cristina Maestre. Y es que afirmó que la responsabilidad y el trabajo intenso con el que se actúan los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha durante toda esta pasada Semana Santa a fin de que la región sea una de las de mayor índice de vacunación en todo el país. Además, Maestre afirmó que no se cansa ni ella ni el Partido Socialista de agradecer y aplaudir la actuación de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de los sectores turísticos y hosteleros de la región durante estas fechas de asueto y de vacaciones. En Castilla-La Mancha no se ha parado de inocular vacunas durante toda esta Semana Santa y por eso es digno, como decía antes, de agradecer. Ahora mismo en Castilla-La Mancha superamos las más de 122.000 personas con las dos dosis, con todo el proceso de vacunación completada, con toda la pauta. Y a lo largo de estos días, en apenas 48 horas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado más de 23.560 vacunas. Por ejemplo, el nivel de vacunación de las personas mayores ya está en el 85%. Eso significa que estamos casi 10 puntos por encima de la media nacional. Somos una de las comunidades autónomas con mayor diligencia a la hora de inocular estas vacunas. También se ha llevado a cabo la vacunación de los docentes. En los últimos días se vacunaron 3.268 docentes más de los que ya llevábamos. Por ejemplo, por dar un dato provincial, aunque el impacto es regional de la rueda de prensa, pero por dar un dato provincial, en cuanto al sector docentes, ya hay más de 7.500 personas vacunadas en la provincia de Ciudad Real. Y eso es otra de las muchas demostraciones de ese compromiso.